Hola, bienvenidos a un Si Se Puede Cast, más o menos con Joaquín, conmigo y con una invitada espectacular que tiene mucho a agregar para nosotros acá en la mesa, los que están acá en el estudio y para los que están ahí en la casa. Y yo estoy muy emocionado, estoy emocionado, tengo mis dudas, tengo muchas inquietudes, aunque nunca planeo lo que voy a preguntar, también llego acá y que fluya la cosa naturalmente y me perdí en su mirada. Arrancó poético. Me perdí en su mirada. Si lo dice en portugués o no mejor. Me perdí en sus olhos. ¡Guau! ¡Ah, claro! Creo que sobro acá, con permiso, me voy. Esto es una entrevista de dos. No me tiras. Ana de Harano, bienvenida. Muchas gracias. Qué chévere tenerte acá. Abogada, maestra, estudió en Harvard, columnista. Yo soy más de un poco de esa parte. Quiero saber muchas cosas. Soy periodista deportivo. Arranqué con el deporte y siempre estuve ahí, que es mi pasión. ¿Cuándo encontraste esa pasión por escribir, por leer, por hablar, que es lo que haces cada día? Honestamente, yo no sé si tengo una pasión por eso. Es un poquito, es un poquito tortuoso o sigue siendo un poquito tortuoso. Yo tengo una ONG que se llama el 20, pero llevo ya 10 años, un poco más, involucrada en litigios en los que he defendido a periodistas. Esa es mi área de experticia en el derecho de libertad de expresión. Y entonces, pues creo que siempre he estado cerca del periodismo. Mi padre también tiene una columna de opinión hace 30 años, un poco más en el espectador. Entonces siempre estuvo cerca. Siempre estuve cerca eso, pero no fue hasta que me propusieron en los Danieles como por qué no vienes y escribes una columna que lo pensé más como para mí. Súper. Sí, pero no no fue como hay que esta es mi pasión. Quién me dará esta oportunidad? No, fue como una cosa que se dio y ahí lo ahí lo pude. No es una pasión todavía. Llegó una pasión. Llegó a tu vida. Sí, llegó a mi vida. Ana, una pregunta. Tú empezaste con eso de del derecho a la libertad de expresión a los periodistas y estamos viviendo también un periodo de transición comunicacional, que son por ejemplo los videocast o los influencers o hay alguna diferencia en la comunicación de un periodista para ti a la gente que está empezando a crecer. No sé en videocast que en algún momento había algo que no es o que puede expresarse o no. Cómo cómo ves eso de una nueva forma de comunicar que no es como lo tradicional? Sí, yo creo que es muy interesante esa pregunta, porque además hoy en día si ustedes ven los periodistas, les molesta y se insultan mucho que les digan que están siendo influencers o que están pasándose al lado de ser youtubers. Ajá. Y muchos influencers y youtubers que hacen periodismo también. Claro. Entonces es una es una frontera que se está difuminando mucho y yo creo que las reglas son las mismas. Si nosotros aquí ahorita en este video podcast decimos una cosa que es injuriosa, que es calumniosa, que es difamatoria de alguien, pues aquí tendríamos que responder ante la ley o como ello ocurra. Es decir, las reglas son las mismas. Lo que pasa es que la audiencia no se puede confundir a la audiencia. O sea, nosotros estamos aquí haciendo un formato de opinión. Vamos a hablar cosas. No sabemos nada. Tú ya dijiste. Sí. Entonces, pues lo que le estamos diciendo a la gente es vamos a opinar. Pero si llegáramos acá y dijéramos buenas tardes. Venimos aquí a contarles lo que ha pasado en el día. Somos los dueños de la verdad. Vamos a informar. Y si vamos a informar hay unas reglas y unos estándares mucho más altos de veracidad, de contraste de fuentes, de periodismo. Que no es de opinión y aplica las mismas reglas. Yo creo que con el paso del tiempo para ir cambiando eso, muchos influencers hacen muy buenos contenidos informativos. Otros no tan buenos. Sí, hay unos que se queman y que se exceden porque están eso opinando. Están informando, pero entonces salen a decir te voy a contar lo que pasó hoy con Petro. No, no, no me vas a contar lo que pasó con Petro. Me estás contando lo que tú piensas de lo que pasó con Petro. Y son reglas diferentes entre la opinión y la información. Entonces, mientras se suban al bus con las reglas milenarias que hay sobre información y opinión, está bien. Si no las van a cumplir, pues el mismo, no sé, la sociedad y el ordenamiento legal los irá llamando a rendir cuenta. Una pregunta. En Brasil hay un videocast llamado Flow, Flow Podcast, donde empezaron Igor y Monarca. En algún momento Monarca, como si fuera Joaquín y Joao, en un momento Joao, estábamos en la época de Bolsonaro, del negacionismo, del fascismo y por ahí va. Y Monarca opinó acerca de un partido nazista que para el man todo bien. Twitter lo mató, no Twitter. La red social lo acabó. Monarca, que era fundador de ese podcast, tuvo que salir. Los diez clientes que tenían los patrocinadores, nueve se fueron y casi se hunde Flow Podcast. Flow Podcast tiene cinco millones de inscritos en YouTube. Después es chévere que busques eso. Pero por un comentario, un comentario personal de él que era, no, yo creo que el partido nazismo debería existir en Brasil porque creo que todos tienen libertad de expresión. Lo cancelaron, se fue y perdió todo. Es asustador porque también viendo eso que puede pasar. Y hay unos límites también, ¿no? Para nosotros que estamos acá, que no somos periodistas, pero me asusta a veces. Yo no tengo esa forma de pensar y nunca lo tendría, pero dar un micro comentario y que Twitter te vea. Y ser abogada, tienes que estar en Twitter, tienes que estar viendo lo que la gente está hablando, cómo va la sociedad con el medio de comunicación, con los periodistas. Lo que pasa es que sí hay discursos que no están protegidos y son los discursos de odio. Muy bien. Pero si te das cuenta, hoy en día todo es un discurso de odio. A mí eso me parece muy peligroso. No podemos decir que cualquier cosa es un discurso de odio porque si no, los verdaderos discursos de odio ya pierden su valor. El partido nazi existe en Alemania o existe en Colombia o existe en Brasil. Es una cosa que reivindica un genocidio a una comunidad religiosa. Entonces es un discurso de odio. Punto. Total. Y te lo bajan de Twitter y te lo baja y un juez te lo acepta. Es decir, eso está clarísimo. Ahora, si yo hago un comentario misógino, discriminatorio, xenófobo, digamos, contra los brasileros, puede haber discriminación, pero no necesariamente es un discurso de odio. Y las reglas son, no vamos a entrar en eso porque si no, nadie va a ver este podcast. No, si ve, claro que ve. Pero ahí va mi pregunta. ¿Cómo aplicar la ley? Por lo mismo que estás diciendo, por el ejemplo que dio mi hermano, ¿hasta qué punto una opinión, que está claro lo que acabas de decir, está hablando de algo que fue una realidad cruda, que fue una realidad que acabó con miles de días, pero hasta qué punto una opinión puede ser juzgada por una abogada y por la ley? ¿Cómo es eso? Solamente puede ser juzgado si alguien lo lleva ante un juez, si alguien, si eso se judicializa el caso. Las plataformas hoy en día tienen una cantidad de mecanismos, en mi opinión, profundamente problemáticos e insuficientes para resolver esos temas. No sé si ustedes han puesto una denuncia en Twitter por algo, pero pues eso es un procedimiento ahí en el aire, en el que te dicen cómo lo deciden, si lo deciden, si lo bajaron. De pronto en dos meses te llega un correo, oye, sí, bajamos el trino. O sea, no hay ningún debido proceso ahí. Entonces las plataformas están haciendo cosas para que no los molesten, pero no creo que estén haciendo cosas para solucionar el problema. Pero podemos ir a la justicia, podemos meter una tutela. Claro, pueden meter una tutela, pueden meter un proceso civil, pueden meter un proceso penal. Lo que pasa es que, en mi opinión, y es lo que nosotros promovemos en el 20, no toda causa de libertad de expresión debe ser judicializable. Eso debe ser la última ratio, la última posibilidad. Es decir, ese tipo de conflictos es mucho mejor para la discusión pública que se debatan. Ok, tú piensas eso, ¿por qué piensas eso? Hagamos un podcast y discutimos eso. Vení y debatimos los argumentos. Me parece que eres un racista, me parece que eres una otra cosa. Y lo mejor para la opinión pública es debatir eso abiertamente. Cuando se judicializa, yo creo que es sobre excepcionalmente. Pero claro que hay casos en los que uno puede decir, oye, te pasaste, te quedaste con mi negocio, me dejó mi mujer, o sea, me causaste un daño. Y además me dijiste una cosa que es mentira, entonces te voy a demandar porque me causaste un daño. Y tiene derecho a eso, claro. Voy a meterme en un tema de una columna que hiciste, que me quedó muy marcada, que fue magnates del horror. No, que fue... De la verdad. No, 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 fue la que hablabas de que todos pueden hablar, la de Pirri y Garavito. Exponer el horror. Exponer el horror. Yo me acuerdo que habíamos llegado a Colombia cuando Pirri hizo esa entrevista, ¿eso cuándo fue? ¿98? No, 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 2016. 2016. Entonces no habíamos llegado a Colombia, llegamos mucho antes. Él sentó a Garavito y expuso la realidad de un hombre que puede ser el más odiado en un país. Sí, sí. ¿Sí? Mucha gente dice, ¿por qué darle, no? ¿Por qué darle voz? No, ese man tiene que estar encerrado, no puede hablar, no podemos ver, no podemos saber quién es, no merece nada por lo que hizo, seguramente no merece nada, seguramente. Sí. Pero dices cosas que me parecieron muy chéveres en esa columna y es, uno tiene que escuchar también para aprender y para saber que eso está mal. Y hay varias verdades. Y hay varias verdades y hay la verdad de un, voy a salir de ese tema, pero de un loco, de gente que no sabe lo que está haciendo, de lo que sea. Hay varias verdades. ¿Por qué hay que ser tan abiertos? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Hasta dónde dar la voz a cualquiera que ha hecho el mal para mucha gente? Es que yo no creo que ahí se trate de Garavito, se trata del debate público. O sea, el debate público también es una gente que tiene derechos. Es decir, cuando uno ve cómo está consagrada nuestra, nadie va a ver esa entrevista, ahora se va a estar dictando una clase de derecho constitucional. Ya está dormiendo y cabeceando. Ahorita echamos chistes malos o algo así. Un par. Tráenos, tráenos. Nuestro derecho, en Brasil pasa igual. Nosotros tenemos derecho a expresarnos y al mismo tiempo como ciudadanos tenemos derecho a recibir información. Y es un derecho que tiene dos caras. Y cuando uno tiene derecho a recibir información, tiene derecho a que sea heterogénea, que sea plural, que sea diversa. Es decir, tiene derecho a escucharlo todo. ¿Cierto? Entonces, cuando se entrevista a alguien como Garavito, no es porque él tenga derecho a hablar. Y si tú ves la entrevista, pues él es una persona casi incoherente. O sea, es un sociópata. No estamos. Ay, ven, que es que tú quieres tener una entrevista. Es porque la opinión pública tiene derecho a poder informarse de cómo ocurre una cosa tan espantosa. O sea, cómo se construye un monstruo y cómo puedes andar, no sé, 30, 40 años matando y violando niños. Es horrible. Si no lo quieres ver, no lo veas. La opinión pública tiene derecho a conocer cómo ocurren esos crímenes. Porque vamos a entrevistarnos a los paramilitares. Ay, es que tienen derecho a hablar. No, no tienen derecho a hablar. Tenemos nosotros derecho a conocer qué ocurrió. Porque en los procesos de justicia transicional la gente habla del derecho a la verdad. O sea, qué es derecho a la verdad poder escuchar la verdad de la persona, sea cruenta, sea espantosa, sea horrorosa. Hay unos límites y creo que ahí la mayor responsabilidad recae sobre el periodismo. Y es hacer una buena entrevista, contrastar, decirle no tiene razón en esto. Cuando nosotros en los Danieles entrevistamos a Matador, que obviamente no lo estoy comparando. Entonces Matador dice, ¿Usted por qué le pegó a su mujer? Dice, no, es que yo era un borracho. Inmediatamente, no, hermano, qué pena. Eso no es una excusa para pegarle a una mujer. Esa es estructuralmente además la que se ha utilizado para justificar las violencias basadas en género. Eso no. Pero pues ese es el deber del periodista, de contrastar y de llevarlo a rendir cuentas a la persona que está diciendo algo que es incorrecto, que es dañino. Pero poder entender por qué un hombre le pega a su mujer porque lo hace una vez o porque lo hace 20 años. Esa es una cosa que nosotros no hemos permitido en el debate público en Colombia, en América Latina. Porque es como, no, castiguémoslos, cerrémoslos, chao. Y nunca vamos a poder entender cómo funciona esa dinámica. Entonces en los Danieles decían, ay, están entrevistando a Matador porque es amigo. Primero, no es mi amigo. Segundo, ¿cuál otro perpetrador de violencia quiere hablar? Quiere hablar de una. Yo lo entrevisto en mi canal al que sea, cuando quiera. Pero es que no quieren nunca hablar, quieren salir a decir, mandan al abogado a decir, no, eso no es verdad, esto no fue así, no sé, no. Hay que darle, y si da la cara, pues aprovecha y muestra a la sociedad como dices. Tú acabas de decir, el que quiera ver, cuando se expone a la sociedad, el que quiera ver, lo ve, el que no quiera, no ve. Yo tengo una filosofía de vida mía, que a mí no me, a mí, Joao, me hace daño. Me hace daño porque tengo un hijo chiquito, de cinco años, ver cosas que van en contra de los niños o alguien pegando a un abuelo. Me afecta porque soy muy sensible y me daña mis días, me pongo mal, me pongo down, no me gusta. Entonces, tú por tu profesión o por tu carácter desde pequeña, tú aceptas ver ese otro mundo un poco más agresivo, drástico. ¿Lo llevas bien o tú dices, o lo haces porque te gustaba buscar y entrar en las entreñas de eso? ¿Eres masoquista? No, es cierto que no, es por tu profesión o tú tampoco eres tú, dices, marica, me toca porque es mi profesión, pero no voy hasta más allá. No veo imágenes, no veo... ¿Cómo eres tú como persona? Te confieso que yo tengo una hija de cuatro años y a partir del nacimiento de Irene, como cualquier película en la que le pase algo a un niño, como madre soltera, busca a su hija perdida en el bosque, ni a mala voy a ver eso. Maravilloso. Porque eso me... Tengo pesadillas después. Pero en el tema del litigio, yo creo que los abogados litigantes sí desarrollamos un temple como que también tienes que hacerlo porque esa persona va contigo con un problema terrible, un divorcio, un contrato incumplido, una quiebra, lo que sea. Para esa persona es el fin del mundo ese problema, pero tú después recibes a cinco personas igual. Entonces, si te vas a involucrar con cada caso de esa manera, vas a perder un poco también la tranquilidad, que debo decirle que igual los abogados litigantes no es que tengamos mucho, es un trabajo muy estresante y apremiante, pero pues tengo la fortuna de haber aprendido del... ¿En Harvard? No, iba a decir del mejor, que es mi papá. Ah, muy bien. Con cero humildad. ¿Ves? Yo hago tapa la cara. No, 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 eso no lo aprendí en Harvard, lo aprendí con él y soy muy afortunada de trabajar con él hace ya más de 10 años. ¿Tu papá es tu ídolo? Totalmente, totalmente. Yo tengo complejo de lectra subido, tenemos una relación amorosa, de compañerismo, de diferencia, porque obviamente somos dos abogados que nos hicimos en momentos muy diferentes de la vida, pero pues él todo lo que ha hecho y lo que ha hecho para nosotras, así como mi mamá, ha sido por trabajo. Él no heredó nada, como si tuve yo el gusto y la fortuna de recibir de él todo el apoyo, él todo lo hizo aparte de trabajo y de molerse el lomo y eso para mí es... Bueno, la traga mía es loca. Ya. Me imagino que la traga... Ya sé quién es la traga de él también. Me imagino ahí eso. Sí, somos un buen equipo. Y una pregunta. Siendo tu ídolo y teniendo, obviamente, por ser tu papá, diferencia, cambio de generacional, obviamente tú estás en un mundo hoy en día que va para adelante, protege, protección a las mujeres, a la minoría, tu papá viene de otro. ¿Cómo es tu debate con tu papá? ¿Tú crees que tu papá es un poco más modernista, como más te ha aceptado tus cambios, tus debates en la mesa? Estamos cenando y tu papá. ¿Cómo lo ves hoy en día? Yo creo que con cualquier persona de esa generación y fíjense que a mí me pasa una cosa, es que a mí me gusta todo lo viejo, a mí me gusta la salsa vieja, a mí me gustan los Beatles, a mí como que yo creo que yo soy una vieja, ya fui y nací vieja y eso también es muy relacionado, mi relación con mi papá. Pero claro, aquí hay un montón de cosas que nos distancian y no creo que sea tanto el concepto de justicia. Yo creo que él está de acuerdo con que, digamos, derechos para las minorías, para las mujeres, pero no lo siente tan apremiante porque esa no es la lucha de la generación de él. A mi papá le tocó el Estatuto de Seguridad de Turbay que estaban desapareciendo, o sea, como toda esa oleada dictatorial autoritaria en América Latina y esa era como la gran lucha de su generación, del Estado de Derecho, deseamos una democracia. Son simplemente momentos históricos diferentes que ocupamos. Él se deja convencer levemente, pero lo bueno es que nosotros sí estamos acostumbrados a tener un debate intenso, intelectual y te equivocas estructuralmente, no, te equivocas tú y no importa. Y ya, y no estar de acuerdo, no importa, pero compartimos, compartimos yo creo que el sentido de justicia, tal vez no lo apremiante, pero sí. Lindo, lindo. ¿Desde cuándo esas ganas de luchar? De luchar por la libertad, de luchar por poder hablar, por la mujer. De poner mi cara, mi cara, bueno, mi cama no me fascina. Esa parte me cuestiona más, pero el deseo sí de luchar. Mira que el otro día estaba viendo el anuario del colegio que decían dónde van a encontrar a Ana, como a todas las personas en el futuro. Sí. Y el mío decía ejerciendo la libertad de expresión en exceso. Y yo como guau, sí. Yo siempre he sido contestataria y como, como una persona con, creo, decisión de ejecutar las cosas que creen la realidad y hacerla sentir. Y creo honestamente que no hubiera podido elegir ninguna otra profesión y que esa profesión me llevó a, como a poder vociferar las cosas. Lo que eras. Sí, como me dio mucha estructura. Yo adoré estudiar Derecho y por eso también adoro ser profesora de Derecho, porque es regresar a ese momento de la vida en la que uno está descubriendo cómo me parece espectacular y se siente, pues, todos unos luchadores de derechos humanos y yo creo que fue algo que siempre, siempre tuve. Sí. Bueno, eres profesora. ¿Te encanta ser profesora? Dijiste que el escribir columnas no te apasiona. Además, eres profesora, tienes el 20 y, bueno, hay muchas cosas. ¿Qué es lo que, abogada, pero qué te apasiona? O sea, ¿te apasiona ser profesora? Estar con los jóvenes que tienen mil ideas, mil ganas de cambiar el mundo. ¿Eso te mueve? No, 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 es que no me apasiona escribir columnas. Lo disfruto mucho. Lo que pasa es que todavía me siento muy novata. Entonces uno es como, wow, estoy aquí cabalgando el caballo de la mujer, no, todavía me siento muy insegura, pero me encanta. Y como profesora también lo disfruto muchísimo. La relación con los estudiantes creo que es una de las cosas que más lo hace crecer a uno como profesional y también el contraste de generaciones, ¿no? Porque es que sí, cuando uno se sentía al joven toda la vida y ahora es como, ah, no, ya eres vieja. Entonces ya los jóvenes son otros y están pensando en otras cosas y entendiendo el mundo de otra manera. Eso es maravilloso, eso es maravilloso y es muy emocionante. Y los estudiantes regresan mucho porque yo creo que además la gente que estudia Derecho sí está como metida en un cuento de voy a cambiar el mundo un poco y eso es hermoso verlo. Y tú sabes que vas a tener contacto con algunos de ellos para toda tu vida. O sea, se vuelve el amigo después cuando sale de la universidad y empieza a trabajar y uno se vuelve compañero tuyo. Total. Es espectacular. Y además los profesores se convierten en una, como esa relación de maestro y alumno que te aconsejan el resto de la vida, que tú puedes escribirle, decirle me pasó esto, estoy aplicando ese trabajo, ¿usted qué piensa? Para mí esas relaciones fueron determinantes para mi vida profesional. Han sido y siguen siendo. Cuando trabajé en el Ministerio de Justicia, lo hice con un profesor mío que era Jessy Reyes, el ministro. Y muchas veces fue porque eran mis profes. Y eran profes que eran, ah, esta China es pila y es trabajadora y eso, y eso es hermoso. Hay algo que siempre he pensado en el tema de ser abogado, ¿no? Que me parece muy difícil y es cuando un abogado pues va a defender a alguien que sabe que es culpable y tienes que defenderlo hasta la muerte y tienes que lograr ganar hasta el final. Eticamente es lo correcto porque es su trabajo y está ahí para eso. Personalmente es difícil, ¿ya te tocó hacer algo así? ¿Ya te tocó luchar por algo que de pronto no era 100% de lo que tú piensas, vives y quieres para ti y para el mundo? ¿Qué tal? Sí, me tocó. No, yo creo que la gente piensa mucho de eso de los abogados, ¿sabes? Como, ¿usted defendería a un violador de niños? Es como... Es una pregunta muy tonta, muy de niños, de verdad. No, no, es muy de afuera de la profesión, porque la gente lo ve así, no es nada tonta. Yo creo que uno sí debe tener unas líneas que nunca cruza, yo nunca he defendido. Y digo, nunca lo he hecho. Antes decía, nunca lo voy a hacer. Ya maduré un poquito y digo, nunca lo he hecho, o sea, todavía no lo he hecho. Sí. Defender, por ejemplo, a un hombre acusado de un episodio o de violencias basadas en género. Eso no lo he hecho. ¿Por qué digo no lo he hecho? Porque hoy en día ya después de años de ejercer la profesión pienso, pues de pronto sí podría un día presenciar una injusticia y decir a este señor, sí lo defiendo. Pero antes, por ejemplo, me decía en un caso, yo decía, no, yo no defiendo ese tipo de situaciones. Y claro que en otros casos he tenido clientes que uno dice, uy, no sé si 100% estoy de acuerdo con lo que pide, con lo que quiere, con... Pero nada que cruce un límite ético insuperable para mí, una cosa que me haga cuestionarme por qué estoy haciendo eso, cero. El límite ético es personal, no profesional, porque el abogado profesionalmente tiene ese derecho ético de defender a un que... Sí. Sí, cierto. Entonces es absolutamente una ética personal de tú decir, marica, eso no va conmigo, no voy a poder dormir los próximos años porque pues estoy haciendo algo que no es mío. Pero el abogado sí tiene profesionalmente todo el derecho de defender a Garavito, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Y el abogado, o sea, esos son límites personales de cada persona que se fija, pero pues uno decirle a un colega, ¿a usted cómo se le ocurre? Claro, no hay cómo juzgar. Claro, de pronto no quiero ser su socia, digamos, no me quiero asociar con esa persona, pero esa persona tiene el derecho a la defensa, todos tienen derecho a la defensa y eso se está borrando hoy en día. O sea, miren cómo el discurso de Bukele, el discurso de Bukele, no, los criminales no tienen derechos humanos. De nada, sí, de nada. O sea, acojamelo a todos en una cárcel como ganado y allá que los quemen como un campo de concentración o lo que sea que él plantee con ese discurso. Es muy peligroso porque el Estado de Derecho y los derechos humanos son para todas las personas, independientemente si es garabito o no. No, pero es que es el monstruo más monstruo de todos. Sí, pero una cosa es cómo se comporta el Estado y otra cosa es cómo se comportan los monstruos. Queremos que el Estado se comporte como un monstruo, entonces no tenemos Estado. Hablando de eso, me estás haciendo pensar, en Brasil tuvimos, tenemos una polarización igual que en Colombia, extrema derecha y extrema izquierda. Yo en Brasil siempre fui centro-derecha toda mi vida hasta que llegó, pues no voté por Bolsonaro, pero llegó Bolsonaro y el man es machista, el man hablaba mal con las periodistas mujeres, ay, ¿quieres que te vio? Unas cosas que tú dices, es un huevón, lo odio, de verdad, no lo odio porque esa palabra es muy fuerte, pero no lo soporto. Por culpa de él, en estas últimas elecciones, voté por él, por la izquierda. O sea, ¿hasta qué punto hoy en día una persona ir en contra de, por ejemplo, de género, ir en contra de los gays, ir en contra de las mujeres, ir en contra de los, te hace cambiar? Por el, ¿me entiendes? Como, marica, yo siempre fui IPSDB, partido, o sea, centro-derecha, Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, y por culpa de uno que llegó y va en contra de mi esencia, de lo que comparto, yo tengo familiares gays hermosos, son todos en mi vida, y el man era, no, ja, 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 armas, negacionismo, me hizo votar por el otro lado, ¿me entiendes? Como por el menos peor, por qué loco que estemos llegando a ese, a ese punto en la vida de, de no tener ahí un equilibrio. ¿Tú crees que la sociedad está enferma? No, yo lo que creo es que esos, esos, esos fenómenos de polarización se están agudizando mucho con la aparición de las redes sociales, y eso ya lo están estudiando, pero, porque es muy fácil venderle a la gente cualquier mentira. Tú te fijas, todo el fenómeno de Bolsonaro es una cosa completamente asociada a su crecimiento en redes sociales, en cadenas de WhatsApp, asociado también con los grupos religiosos cristianos, y entonces es vender dogmas y vender ideas súper fáciles de multiplicar, fake news, a lo que da, y entonces la gente, digamos, Bolsonaro es un caso muy específico, pero hay en toda América Latina ese riesgo, para un lado o para el otro, o sea, a mí en Argentina ahorita que están en campaña, pues uno lo oye decir unas cosas absurdas, pero el tipo está ahí sigue, es fuerte, yo lo que creo es que no hay todavía suficiente formas de detener esos fenómenos de la desinformación, las plataformas no les importan, porque hay desinformación que implica viralización, y que implica viralización plata, entonces ellos no les importa que hacen los que se importan, allá va Mark Zuckerberg al Congreso y baja la cabecita y todos los videos y cosas que hace, que son falsos, pero en la realidad no están haciendo nada para detener eso, yo no creo que la sociedad está enferma, sino que eso demuestra una cantidad de fenómenos silenciados que todavía existen, porque hay gente que vota por Bolsonaro, unos se confunden, y otros dicen, ay por fin un político que está diciendo lo que yo pienso, y es que los homosexuales me dan a usted, y hay gente que piensa así, pero eso lo calla, porque entonces ya esta es otra época, no, no es otra época, es otra época para un sector de la opinión pública, pero para mucha otra gente sigue habiendo una cantidad de racismo, homofobia, xenofobia, una cantidad de cosas que esta gente saca al aire. Otra cosa que pienso mucho hoy en día que hay, y se discute mucho en Brasil, que es el derecho de la voz, o sea, el que habla, yo no puedo opinar porque no soy mujer, entonces el debate, la lucha de la mujer porque soy mujer, yo no puedo opinar, yo puedo opinar de ser un extranjero, un migrante, entonces, ay, tengo el derecho, tú no tienes el derecho porque vivís en tu país, qué raro que hoy en día no podamos, yo no puedo dar una pequeña opinión, no sé, en algo que yo no sea, porque sí, soy blanco, hétero, el típico, el que esclavizó, tienen toda la razón, pero hoy en día el derecho al habla, tú estás de acuerdo de que solo puede hablar del derecho de la mujer, de la lucha de la mujer, la mujer que sea mujer, un hombre no tiene el derecho de apoyarte, de decir, marica, estoy acá contigo, porque yo no lo siento, yo no lo viví, yo no fui mujer, yo no viví en una sociedad creciendo con 13 años, pasando en un parque con miedo de que me violen, yo nunca sentí eso, entonces, ¿quién soy yo para hablar de miedos en la calle? ¿O tú crees que cualquier apoyo es bienvenido? No es de apoyo, eso es muy difícil, en el tema trans, entonces están diciendo eso, solo los trans y las personas trans pueden hablar del tema trans, y es como estamos hablando del concepto de ser mujer, tenemos algo que decir las mujeres al respecto, incluso si es equivocado, si es polémico, pues por supuesto que sí, yo lo que creo con lo que tú dices es siempre reconocer el lugar de privilegio que uno ocupa, oiga, sí, soy un hombre, me criaron de esta manera, pero igual pienso esto, yo creo que hay muchos impulsos de censura en torno a estos nuevos movimientos de igualdad sexual, igualdad de género, usted no puede decir esto, usted no puede hacer esto, usted no puede opinar esto, no, 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 eso no, digamos, que era un poco también la posición de Malcolm X en la lucha de los derechos civiles y políticos en Estados Unidos, que era como, los blancos cállense, no necesitamos su apoyo, ustedes son los opresores y nosotros vamos a hacer esto solos, yo creo que el movimiento de los derechos humanos ha cambiado lo suficiente como para poder uno decir, pues tengamos una discusión más amplia, a mí me da mucha risa porque los hombres de la generación de ustedes es como, nosotros somos feministas, nosotros ya entendimos todo, yo soy un aliado, cállate que no eres nada de eso, sí, no es verdad, pero, disculpa, pero no es verdad porque uno también desconoce muchas cosas, yo sí siento que soy algo muy liberal, pues yo creo que también por, digamos, la educación que nos dieron es muy de educación de cada uno, en Brasil somos mucho más abiertos, por ejemplo, nuestro papá, vivíamos en Portugal y íbamos siempre a desayunar en la panadería, y llegaba una chica con heroína, o sea, la chica llegaba a dormir a las 7 de la mañana, yo me acuerdo hasta hoy esa imagen blanca, así pala, pues uno era chiquito, veía eso y decía, y bueno, y al lado de nuestro apartamento había un parque donde la gente se drogaba, todo, mi papá, me acuerdo que mi papá y mi mamá se sentaron, teníamos 13 y 12 años, o 14 y 13, va a sonar raro, pero sí fue así, y mi papá dijo, mira, ustedes están llegando en la adolescencia, en Europa ahí, la cosa de las drogas es un poco más común, entre todos los lados, ya están viendo, no les aconsejo cocaína jamás, porque a mí me hizo daño, mi papá contó, marihuana, si un día quieren experimentar, me avisan, yo compro y ustedes se van a acá en la casa, pum, y si se van a drogar, aquí en la casa, o sea, dinos, dinos y háganlo acá, y yo creo que por eso nunca lo hicimos, nunca lo hicimos porque nos dio miedo, nos abrieron tanto la puerta, como hagan lo que quieran, pero aquí y tal, que sí, en realidad nunca lo hicimos, y fue algo como natural, sin miedo, sin miedo, nunca le tuve miedo, pero tampoco nunca me generó como esa curiosidad de ver qué, pues se probaron cositas y tal, pero, no se puede hacer apología, no, no, ojo, no estoy, no, por eso no estoy haciendo apología, nada, es muy malo, pero se prueba, hay gente que prueba, hay gente que no, creo que ahí no podemos caer también en decir, nadie lo hace, o está mal hacerlo, además, hay grandes genios, grandes genios, que usan mucha droga, Maradona, sí, perdóname, perdóname, es que se salió la brasilero, solo un ejemplo, salió la brasilero, no te da miedo, muchas veces, cuando estás escribiendo, tú hablas de la gente más importante de este país, de los buenos y de los malos, no te genera miedo, susto, meterse ahí en un mundo, no, no me da como miedo, a veces sí pienso como abogada, como, como defendería, como defendería esta columna ante un juez, como si este man me demanda, qué diría, cómo podría sustentarla, está bien sustentada, está bien corroborada, está bien escrita, eso sí pienso, no me da tanto miedo, cuando hemos hecho acompañado en el 20 investigaciones periodísticas, de agresores sexuales, a veces uno ahí sí siente, porque los hombres no soportan que los acusen de eso, eso para, o sea, prefieren que les digan paramilitar genocida, a que le digan, usted toqueteva esta señora en la oficina, Dios, entonces eso a veces sí da miedo, porque la reacción es muy violenta, y además qué pena decírselos, pero antes cuando yo era más chiquita, el tema del pacto, del machismo, yo decía, qué ridículo es, obviamente que no hay un pacto, claro que hay un pacto, y los hombres se protegen entre ustedes mucho, sin siquiera darse cuenta, no lo hacen consciente, pero si es como, o sea, esta periodista, esta periodista está buscándole a usted para esto, como para que hable con ella, y van y te develan una investigación sobre una persona, en la que tú confías, y es como, ¿por qué hizo eso? Porque si hay un pacto implícito de los hombres de, no, aquí no nos van a venir a cambiar el escritorio, las cosas las vamos a dejar así, lo que nos han dado cuenta es que el escritorio ya cambió, y si no lo vamos a tumbar nosotras, entonces digamos como que no, esa parte sí es más agresiva, eso me parece. Y con lo que ustedes decían de las drogas, pues es que en Colombia ya va a pasar la marihuana recreacional, ya va a ser ley, y es decir, como que ya eso, eso va a cambiar un montón, y yo sí creo, hay una iniciativa muy chévere aquí en Colombia, no sé si ustedes la han visto, échele cabeza, no me están pagando por esto, juro, pero a mí me parece espectacular, pero a mí me parece espectacular, porque van a los festivales, van a las fiestas, para que la gente, ay que me voy a comer una pepa, entonces la gente va y lo pone, a ver si lo que te vendieron es algo, lo que falta es información, lo que falta es información, como información para los consumidores, dejar de creer que la prohibición es la salida, lo han dicho todos, o sea, ya ese es un dogma súper aceptado, ya la prohibición no funcionó, pasemos a otro plan, y otro plan es más debate público, más información. Hablar, yo creo que el tema de libertad de expresión es más que uno hablar de trabajo, es el ser humano, el ser humano es comunicaciones, hablar es... Hablar no es sinónimo de todos apoyamos a los gays, ¿por qué no? Entonces que hable la gente que sigue siendo homofóbica, los papás que... Habla lo que piensas, o sea, aceptar, aceptar, bueno, no solo hablar, sino aceptar lo que el otro dice también, sí, el tema de la doble moral aquí es muy bravo, y la doble moral viene en que, sí, yo no voy a decir esto porque de pronto quedó mal, no, habla lo que piensas, que ya llegamos a los 40, Faca, entonces los 40 es como libertad, me libero, me dio una libertad que antes a los 20 era, yo siempre también, aunque espontáneo, yo me precavía de muchas cosas, pero llegar a los 40, no sé, obviamente Ana tiene 25, ¡ay! ¡Qué tal, ¡ay! 35 años tengo, para que sepas, maravilloso, Dios mío, 41, 35, es que hay 25 mil años, de bien más. ¿Vas vas a hablar portugués? ¡Yo hablar portugués! ¿Vas vas a hablar portugués? ¡No, pero no! ¡No! Ahora me va a empezar la entrevista en portugués. ¿Vas vas hablar un poquito portugués, ¿por qué vas a hablar un poquito portugués? ¡No! ¡Só un poquito! ¡Yo solo hablo un poquito! La única frase que he dicho! Yo aprendí en la facultad con una profesora, que es una de las mejores profesoras que he tenido en mi vida, una brasilera maravillosa Sonia Romanelo se llamaba Sonia, yo dicté clases de portugués ¿Sí? ¿Con ella? Ella fue mi compañera ¿En Ibraco? En Ibraco, yo dicté en Ibraco yo dicté en La Sabana y en Rosario fui unos 4 o 5 años profesor de portugués Sonia es lo máximo Maravillosa Y yo sabía mucho portugués pero si uno no lo habla todavía creo que podría entender mucho ¿Vos he dispuesto a hablar? Muy bien Yo voy a hablar para todos los que están en casa ahí o en el trabajo suscriban en nuestro Cicepuedcast no se olviden, por favor Cicepuedcast Cicepuedcast hablando de Cicepuedcast Cicepuedcast Está buenísimo ese nombre ¿Te gusta? Sí ¿Cierto? Es que esa es la idea es de que algo muy latino el Cicepued en Brasil no usamos el Cicepued pero acá vemos que la gente es como vamos hasta adelante vamos todo y yo quisiera hablar del Cicepued en tu vida con el 20 explícanos un poco ¿qué es el 20? ¿qué sí se puede con el 20? ¿qué es tu organización? Bueno, el 20 es una ONG que creé con un amigo y colega de Manuel Vargas que nos dimos cuenta que nosotros estábamos todo el tiempo haciendo litigio defendiendo periodistas demandando leyes pero pues lo estábamos haciendo como un hobby y fue como no pues creemos una organización porque la FLIP que es la Fundación para la Libertad de Prensa tiene como una visión de defender en abstracto como defender el debate en abstracto la libertad en abstracto pero se necesitan abogados que defiendan a la gente a los periodistas entonces fue creemos esto para acabar una cosa que en Colombia está cada vez más grande en Brasil es impresionante lo que está pasando también que es el acoso judicial y te clavan una demanda de cualquier naturaleza ahí te dejan sentado cinco años matan la investigación periodística acaban con el medio de comunicación entonces yo creo que si se puede eliminar el acoso judicial o se puede contrarrestar fuertemente y el acoso judicial no es cualquier demanda es cuando dicen demandémoslo para callarlo no es que quieran ganar un proceso no es que tengan la razón no están del lado de la verdad lo que quieren es uy como empapelamos a este periodista para que para que tenga miedo para callarlo exacto entonces yo creo que si se puede luchar efectivamente contra el acoso judicial eso quisiera creer no ahí va ahí va cierto en algún momento en algún momento bailas en algún momento haces algo para ti porque es que no sé a qué horas los tenías profesor la mamá de una hija de cuatro años yo tengo un hijo de dos años que es mi vida y tengo a Chavo de ocho pero yo he estado muy cercano a Luca porque trabajo por las tardes noche y tengo toda la mañana con él para mí ha sido maravilloso poder vivir eso con Chavo no lo pude vivir tanto porque iba a trabajar llegaba él estaba dormido tienes una hija de cuatro años chiquita que te tiene que consumir mucho y tienes clases y tienes columnas y tienes obviamente todo no no tu día a día que debe llevarte mucho tiempo qué haces para ti qué te gusta hacer te gusta viajar te gusta bailar quién eres afuera de ese mundo profesional qué horror no soy nada eso te es eres una gran mamá eres una gran mamá no queda nada no queda nada y soy mamá soltera de una niña de cuatro años yo también soy mamá soltero que es durito y sabes que batallé por mi guardia por la guardia compartida por la custodia batallé después de la 11 de esa sí ni te abogado no ya lo tuve pero máximo una mujer me salvó perfecto yo soy yo soy una mamá muy feliz siempre quise ser mamá y del tiempo que dedico a Irene que es casi siempre todas las tardes trato de condensar coges de trabajo por la mañana tarde con ella y por la noche de nuevo trabajo así si hace falta yo creo que las mamás solteras a menos volvernos eficientes como tengo dos horas para hacer esto lo voy a hacer en todas y eso es chévere pero yo creo que yo soy cosetas de la vida en mi vista bailar me atropelló una moto hace el 15 de febrero y me cae en el mar ¿cómo lo atropella uno una moto? porque el señor se pasó y se me va a poner rojo no y venía rapidísimo que raro ¿no? sí sí entonces no podía volver a bailar pero me fascina bailar salsa me encanta me encanta tomarme algo con mis amigos y hablar cosas no yo creo que yo digamos no soy una rumbera loca pero a mí me encanta gozarme la vida y además creo que lo más importante que yo le puedo enseñar a un niño es amar la vida total ser el ejemplo pero no es clichés ¿cómo puedes tú estar en la vida y amar hablar rodearte de gente que te quiera rodearte de cosas que poco gusten entonces si no lo haces tú ¿cómo lo va a hacer? es el ejemplo sí pero no sé no sé no tengo mucho no tengo mucho no y ver televisión y ver con mis amigos ¿televiación qué? ¿series? me encanta series a la rata pero en un padre bendito me vas a encantar así pero es que hoy en día además hay tantas cosas tan buenas en todas las plataformas sí se puede escoger se puede escoger ¿cómo los Danieles te llegaron a ti? porque yo era abogada todavía sigo teniendo cosas de los tres fui abogada en el centro de Espina en el centro de Pizano y en el coronel entonces ya me conocían y pues ellos me conocen desde hace mucho tiempo porque son amigos de mi época esa es nuevamente una razón que yo creo que la gente dice ay obviamente todos se le han dado un bandeja a esta niñita y entonces el papá le cogió que mami era también ¿no? no o sea es que no así como no dice tú acepta tu lugar de tu yendo yendo hombre claro que estoy en la iglesia claro pero vaya y sosténgase ahí y que la gente y que la gente te vea y diga oye qué chévere lo que hace o qué mierda lo que hace pues todo bien no le va a hacer caer bien a todo el mundo lo que hace es no le va a gustar a todo el mundo pero pues al final ese es el trabajo de cada uno ¿no? no vino al mundo pero si somos afortunados fue más fácil para nosotros que para la mayoría claro y trato de hacer con eso que es obviamente la respuesta cliché de todo el mundo como trato de hacer con mi privilegio algo útil para la sociedad sí pero pues claro que se ve afortunada claro que tuve la fortuna de conocer a estos tres señores cuando era chiquita y que crecí viéndolos y que los vi en mi casa y que ellos confiaron en mi digamos eso no hay peros no hay peros soy una mujer privilegiada en esta sociedad de tanta gente tan no privilegiada que no no creo que haya que reubrir y aceptar eso soy una mujer muy privilegiada claro pero así como tú ganas de estar ahí ellos ganan mucho porque es que tú eres un aire ahí completamente distinto diferente no en serio ah dices de la columna claro 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 cuando no es lo que hablábamos de tu papá y de ti que pueden ser tan parecidos pero al mismo tiempo marica es otra generación es otra cabeza y me parece que no es solo que ellos ganan teniéndote pues tú también ganas es un va y vuelve y bueno pues chévere que estés ahí chévere que seas privilegiada y chévere que seas tú y no otra persona pues sí la que ha tenido la oportunidad pues sí siempre reconociendo mi privilegio y de dar unas luchas que no sean solo las mías sino que sean unas luchas del movimiento feminista al cual pertenezco hace décadas del tema de la protesta social del tema de la libertad pues yo trato de que ese privilegio también sirva para otras cosas pero pero pues soy muy afortunada yo voy a aprender de esos tres periodistas tan importantes que hay trayectorias importantes que me han enseñado que han sido vulnerosos conmigo los tres cada uno en su área que pues por supuesto que es un privilegio y un gusto enorme y pues siempre le van a decir a uno que gomela que una andina que bonita pero hay mucho más por detrás y si no hubiera qué más hago es que así no así qué más hago que me cambio la piel no no puedo eso es lo que soy yo y también hay que vestirse en la piel de uno con comodidad si a los 35 años no estamos aquí muy grave si uno ya no acepta lo que es chao una pregunta eso es un tema tú que luchas por los derechos de las mujeres cuando entra ese término yo creo que ya lo dejaron de usar pero en algún momento fue moda y era ridículo los hombres lo usaban como escudo tú ya sabes qué voy a decir la palabrita esa horrible feminaz todavía claro existe feminaz de verdad no existe feminaz obvio que no son la mezcla de dos conceptos absurdos pero lo que eso quiere el significado de eso es una feminista extrema una feminista que exige un nivel de coherencia extrema absurdo incoherente casi que se vuelve casi incoherente yo lo que creo es que hay diferentes formas en las que una mujer feminista dice voy a ejercer mi feminismo yo por ejemplo en mis relaciones de pareja acepto que tengo todavía una cantidad de cosas que me gustan sí que siento como cierto tranquilidad y paz en un hombre o en una relación en la que me sienta cuidada de alguna manera en la que sienta incluso tal vez un poco de jerarquía horrible aceptar eso no pues eso es así así me criaron eso es lo que a mí me gusta qué importa por ejemplo yo muchas feministas amigas mías dicen no es que tú por qué hiciste esto por qué lo hiciste así por qué pides permiso de esta manera siempre les digo a mí me toca convencer jueces fiscales y señores yo no estoy rodeada de una cantidad de feministas en la sociedad pues todos pensando igual no a mí me toca en el mundo real convencer a estos señores que todavía siguen pensando unas cosas horribles entonces yo voy a tener la estrategia que a mí se me dé la gana para ejercer mi feminismo y que me ayude a avanzar mis causas eso me va a ser menos feminista en mi opinión no eso las hace las hace a ellas feminazis tampoco cada quien ejerza su feminismo como sería la gana ustedes son feministas ustedes creen que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres que tienen la misma cabida de los hombres en la sociedad sí entonces son feministas que son los feministas perfectos que no tienen incoherencias no esa es mi posición sé que hay muchos feministas que no les gusta mi posición pero yo creo que hoy en día ya no hay que gustar o no gustar hay que aceptar cada uno es diferente cada uno batalla por lo suyo aunque como todo hay extremos hay centros hay de todo y si todos se unen para batallar por el bien si tú dices a una feminista extrema te apoyo y tienes todas tus razones y porque tuviste mucha más dificultad que yo por tu batalla porque y vamos juntas y sí y si la otra también te dice pues sí te gusta estar con un hombre que tengas una vida familia margarina familia mantequilla perfecta ya no tuve mantequilla ya soy medio de la mantequilla pero si te gusta sería chévere que te digas listo todo bien y vamos por el mismo camino pero no es eso es decir no tenemos que estar juntas y los y los tipos de comunicaciones dicen las organizaciones feministas que no peleen en público todas juntas y porque todas juntas déjenos en paz y déjenos pelear y vamos a pelear hay unas feministas que no me soporto y les voy a decir de frente no me las soporto estás equivocada eso me hace que yo estoy haciendo algún contra de la causa feminista no porque es que me causa feminista es que las mujeres podamos pensar independiente y libremente no tenemos que estar todas de acuerdo todo el tiempo eso me parece que déjenos pelear déjenos pelear en público déjenos disentir y eso no hace a nadie más o menos feminista eso de las feminazis es lo mismo que el feministómetro quién es feminista que aceptamos quién es feminista que no aceptamos es que no estamos siendo feministas para que nadie nos acepte ese es el punto no queremos si nos acepta no te gusta next busca otra yo a mí sí me gusta no sé qué tan libre puedes muy obligado Ana muchas gracias Ana 50 horas más es un placer escucharte siento que escuché un milésimo de lo que puedes donar para tus alumnos o para tus columnas y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y sabes que tú algunas veces dijiste aquí no nadie nadie va a ver esto qué aburrido qué aburrido pero mira que este espacio no este espacio me parece tan chévere o sea me encantó voy a terminar esto y seguramente vamos a aplaudir vamos a no voy a volver a ver esta entrevista y uno aprende tanto porque al final pues uno escucha cosas que uno no sabe o que uno sabe pero no es consciente entonces me parece que este tipo de conversaciones hay que tenerlas hay que saber también hay que aprender y tú eres absolutamente coherente en casi todo lo que dices me gustaría me gustaría rumbear con ella para ver si hay incoherencias alguna incoherencia pero eres muy no no pero es para ser rumbear ah rumbear no hacer besibir no hacer besibir o sea es casado chao última pregunta y terminamos la palabra desconstrucción desconstrucción yo creo que es como un manoseo de se ha vuelto o sea eso tiene una una concepción teórica en Foucault y en Verdidad digamos que ahí si ya no cierran hipótesis donde expliquemos eso pero hoy en día en el debate público se vuelve los hombres que se están que se están deconstruyendo y están tratando de entenderse yo en verdad creo que muy pocos hombres que dicen públicamente yo me estoy deconstruyendo están haciendo un esfuerzo real yo creo que eso no es una cosa de andar diciendo eso es una vaina de cuando tu amigo te manda una foto privada a una mujer sin su autorización por supuesto tú decirle oiga no me mande eso te está haciendo no quiero ver eso y no se apaila usted estando en una actitud propia no de andar vendiendo el cuento de me deconstruyendo si tú te deconstruiste de verdad todos nos vamos a dar entonces sin que tengas que estar diciendo creo que sea más o sea mucho de esa palabra la vida es de ejemplos y uno tiene que cada día me quedo mucho en lo que tú dijiste de tu hija uno tiene que ser un ejemplo un ejemplo para uno mismo a partir del momento que uno haga las cosas bien y esté tranquilo con uno mismo yo creo que pues la lucha todas las luchas que tú tienes que me parecen geniales son ejemplos para cada uno hacer de la vida algo mejor pero o hacerlo mal y reconocer que está mal también cagarla pero es que es que la embarramos todo el tiempo la embarramos todo el tiempo pero bueno si la embarramos yo creo que lo bonito es hablando de eso hablando de no podemos terminar no podemos terminar no podemos terminar me pareció excelente tú tienes un tweet fijado sí ¿no? que es la palabra que me parece que que cada uno de nosotros tiene que ser y tener que es el carácter entonces dice es de Santiago Pérez lo tienes ahí fijado expresidente así es el carácter es la cualidad constituyente del hombre superior donde no hay carácter no hay hombre eso es impresionante sean cuáles fueran las ventajas que se poseen faltando el carácter los talentos y aún las virtudes se reducen a fuerzas sin unidad que se contradicen y esterilizan la continuidad en las opiniones la congruencia de los actos durante toda la vida son condición y revelación de sinceridad en las unas y en los otros y hacen sagrados queremos decir respetables hasta los mismos errores que es lo que tú estás diciendo ahora por eso se me vino porque cuando vi pues te investigué miré tu twitter tu instagram yo no y me investigué el tema del carácter es tan importante porque claro lo que acabas de decir tú la puedes cagar tú la puedes embarrar pero tú tienes que ser un buen tipo un buen tipo la caga un buen tipo la embarra claro que sí pero tienes que saber pedir disculpas tienes que saber que tú te equivocaste que aceptar el error entonces nada quería cerrar esto porque esto habla mucho de lo que eres tú y de lo que fue toda la entrevista el carácter de ser humano el ser una buena persona y buscar de todas las formas ser libre que es lo que hace en las que uno se pone y cumplir las de uno mismo ya no es que nos van a cerrar después de esto ya no cerrar muchas gracias muchas gracias un gusto si se podcast cree en el poder del potencial humano otra cosa nueva otro sueño nuevo gracias si se podcast compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños una parte importante del arte crear mundos nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos únase a nosotros en este viaje creemos una comunidad de soñadores y hacedores si se puede porque todo es posible si se puede no 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 Gracias por ver el video.